Ahí, aguanta los pies, vamos, acelera la muñeca, y ahora, tres cuartos, abre un poquito más, esa es la jugada, vamos, cógela, 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 bien, que está ahí bien, vamos, mueve la muñeca ahí, el pie no está bien puesto, ay, estoy lejos, el pie está bloqueado ahí, sí, sí, el pie ahí, la venta ha agarrado, vamos, una más, abajo, bien, perfecto, vamos, abajo, abajo, y mueve la muñeca alta, bien, abrimos un poquito esa zona, esa es la zona que seguimos otro día, ¿te acuerdas? Sí. Toma, tírala, a esa zona. Tengo un revés de esto, que me ha gustado, que quiero ser un poco mejor. Vale, te lo tiro desde aquí, va, desde ahí, vamos, mueve, venga, tírala esa zona, tírala esa zona. Ahí, y quítame un pelín de profundidad ahí, sí, el pelín de ahí y quítame. Venga.